El Centro de Cría Felina Henda Oheshi, en la provincia china de Heilongjiang, conocido como el centro de cría de tigres siberianos más grande del mundo, comenzó a entrenar a estos animales desde principios de enero para mejorar su capacidad de sobrevivir en la naturaleza. El entrenamiento se dirige principalmente a cachorros de tigre criados en cautividad para ayudarlos a convertirse en depredadores más eficientes. Para sobrevivir en la naturaleza es bastante importante que los tigres se conviertan en cazadores consumados a una edad temprana. Los trabajadores del parque arrojan carne cruda para entrenar la capacidad de depredación de los tigres, que no solo ayuda a mejorar la fuerza física de estos animales, sino que también ayuda a recuperar su vida salvaje. En 1986, China comenzó un programa de cría en cautividad para tigres siberianos. En ese momento, el Centro de Cría Felina tenía solo ocho tigres, pero hoy es el lugar de más de mil, estableciendo parques de tigres en la ciudad de Harbin y Mudanjang. Hasta ahora ha habido más de 600 tigres involucrados en este programa de entrenamiento que poseen la capacidad primaria de supervivencia en el desierto y sus habilidades para correr, cazar y aparearse han mejorado mucho. Con información de la oficina en Harbin, China, Noticias Xinhua.